Entré por primera vez a Sex Ciudad del Campo con ojos totalmente nuevos. Me sorprendió su energía, su color, su ritmo. Todo lo que sea respecto de educación lo he aprendido a partir de transitar los pasillos y las aulas de Sex Ciudad del Campo. Puedo decir que aquello que nos diferencia es el compromiso con los valores, que identificamos como valores sex. La atención personalizada, la alta calidad de la propuesta académica y la profesionalidad de nuestro claustro. Exploramos cuál es la forma de aprender de cada uno de nuestros estudiantes con pasión, afecto y alegría. Working with children is special because we have to be patient, we have to be coaches to help guide them. This type of educational model provides students and families an opportunity that they won't find anywhere else. While our day-to-day is important, we're preparing the students for their future. Nosotros vivimos un montón de colegios y la verdad es que cuando llegamos al Sex nos quedamos fascinados. La metodología que nos contaron al principio fue casi casi un acto de fe porque era tan diferente a lo que nosotros habíamos tenido cuando estudiábamos que daba un poquito de vértigo. Pero una vez que están los niños dentro y vemos la manera en la que ellos consiguen despertarles la inquietud por aprender todos los conocimientos, pero también a ser ciudadano del mundo, tener confianza plena en que están recibiendo la mejor educación que hay ahora mismo, seguramente sea la razón por la que elegimos el Sex y por la que seguimos en el Sex. ¡Gracias!